en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dejado ya el descanso de la noche despierto en la alegría de tu amor concédeme tu luz que me ilumine como ilumina el sol no sé lo que será del nuevo día que entre luces y sombras viviré pero sé que si tú vienes conmigo no fallará mi fe tal vez me espere en horas de desierto amargas y sedientas más yo sé que si tú vienes conmigo de camino jamás yo tendré sed concédeme vivir esta jornada en paz con mis hermanos y mi dios al sentarnos los dos para la cena párteme el pan señor recibe padre santo nuestro ruego acoge por tu hijo la oración que fluye del espíritu en el alma que sabe de tu amor amén lectura del libro del apocalipsis capítulo 5 yo juan a la derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos y vi un ángel poderoso gritando a grandes voces quién es digno de abrir el rollo y soltar sus sellos y nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y ver su contenido yo lloraba mucho porque no se encontró a nadie digno de abrir el rollo y de ver su contenido pero uno de los ancianos me dijo no llores más sabete que ha vencido el león de la tribu de judá el vástago de david el que puede abrir el rollo y sus siete sellos entonces vi delante del trono rodeado por los seres vivientes y los ancianos a un cordero en pie se notaba que lo habían degollado y tenía siete cuernos y siete ojos son los siete espíritus que dios ha enviado a toda la tierra el cordero se acercó y el que estaba sentado en el trono le dio el libro con la mano derecha cuando tomó el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante él tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume son las oraciones de los santos y entonaron un cántico nuevo eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra palabra de dios te alabamos señor la primera parte de este capítulo nos muestra ese llanto y ese sufrimiento porque nadie es digno de abrir el rollo y soltar los sellos de ese libro que tiene siete sellos pero alguien consuela a juan que está llorando y juan seguramente está representando a toda la humanidad la humanidad que llora porque ninguno de los humanos puede abrir el libro el libro de la vida y lo que calma y consuela a juan que está llorando es una frase de alguien que le dice ha vencido el león de la tribu de judá el vástago de david y cuando escuchamos esas dos denominaciones el león de la tribu de judá y el vástago de david se está refiriendo al que es descendiente del rey david y que nació de la tribu de judá que es el mismo señor jesús nacido en belén del vientre de la santísima virgen maría el único que ha vencido por su santidad por su obediencia a dios padre y entonces se convierte en el que después de morir y resucitar tiene la dignidad suficiente para tomar el libro y abrir sus sellos la figura que se manifiesta en este capítulo 5 del apocalipsis es la del cordero nosotros en la celebración de la santa misa expresamos nuestro amor a jesucristo como el cordero el cordero único digno que se inmoló que fue sacrificado y que fue entregado para nuestra salvación en el capítulo 1 del evangelio de san juan nos encontramos con un momento en el cual juan evangelista está con dos de sus discípulos y ve pasar a jesús y afirma de él ese es el cordero de dios que quita el pecado del mundo esta frase la repetimos nosotros los sacerdotes cuando tenemos el pan de vida la eucaristía en nuestra mano que es presencia de jesús que es presencia del cordero que es el sacrificado que es el degollado que es el que es digno de abrir el libro de la vida para que todos los que estamos en el libro de la muerte podamos acceder a este don de dios que es la vida eterna la inmortalidad es hermosa la figura que tiene este capítulo 5 del apocalipsis sobre la oración de los santos es decir de los bautizados hombres y mujeres de todo tiempo dice que los seres que estaban allí adorando a dios en el trono tenían cítaras para cantar los salmos y las alabanzas pero además tenían copas de oro llenas de perfume y ese perfume son las oraciones de los santos cada vez que usted ora está poniendo en la copa de oro de estos seres la oración suya es un perfume sabroso es un aroma deliciosa es la oración que en boca de niños de jóvenes y de adultos sale para colocarse allí en estas copas de oro simbólicamente representando como la oración de toda la humanidad a todas las horas del día y en cualquier momento en que la realicen va a la presencia del mismo dios y los seres que están allí elevan una canción un himno eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y con tu sangre toda la humanidad fue comprada por cristo hombres y mujeres de toda raza lengua pueblo y nación esto debemos cantarlo esto debemos sentirlo en nuestro corazón el apocalipsis nos llena de fortaleza de esperanza y este capítulo quinto del apocalipsis nuevamente nos muestra como centro a cristo muerto y resucitado el cordero que nos da la salvación salmo 149 canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sión por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca es un honor para todos sus fieles lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 19 en aquel tiempo al acercarse jesús a jerusalén y ver la ciudad le dijo llorando si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz pero no está escondido a tus ojos llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras te asaltarán apretarán el cerco te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no conociste el momento de mi venida palabra del señor gloria a ti señor jesús el señor jesús está llegando a jerusalén ha venido caminando con sus discípulos y cuando asoma a la vista de jesús la ciudad de jerusalén él empieza a llorar mirando la ciudad de jerusalén lo que le interesa no son los edificios materiales le interesa la comunidad que está allí en aquella ciudad cuando nosotros vemos estas metrópolis grandes estas ciudades grandes que tiene el planeta tierra estas grandes ciudades de nuestros países en américa latina en europa en áfrica y en asia pudiéramos decir que el señor mirando nuestras ciudades sigue llorando pero llora por amor y llora casi que suplicando como hacen esta oración si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz llora por la guerra que hay en nuestras ciudades llora por la violencia que hay en nuestras ciudades llora porque las ciudades no son todavía ciudades de paz el señor jesús no está llorando por lo que le va a pasar en la ciudad de jerusalén sino por lo que le va a pasar a la ciudad de jerusalén hoy tendríamos que llorar con jesús llorar orando llorar no con amargura sino llorar pidiéndole al señor que le dé a los habitantes de las ciudades a los gobernantes a los economistas a los científicos a los comunicadores a los deportistas de nuestras ciudades a todos los ciudadanos hombres y mujeres de todas las edades la capacidad de reconocer que la única fuente de paz del mundo y de nuestras ciudades es cristo los ojos de nuestras ciudades estén abiertos para reconocer al señor tendremos el camino de la paz porque reconoceremos la venida y la presencia del señor jesús que el señor bendiga nuestras ciudades grandes o pequeñas que el señor nos dé su presencia y abra nuestros ojos para reconocerle en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén blessings y suscríbete al canal